Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estamos ante un nuevo gameplay del canal. Estamos ante un juego que tenía muchísimas ganas de jugar desde hace bastante tiempo. Un clásico moderno de 2017 llamado Light and Nightmares. Un juego que siempre me había llamado la atención su estilo artístico y no sabía por qué. Y es porque es un juego que está hecho por parte del equipo que creó Little Big Planet. Uno de mis juegos favoritos por su editor que me parece maravilloso. Pues no me entretengo más, vamos a comenzar este gameplay. ¡Suscríbete al canal! Una geisa. Bueno, parece que acabamos de despertar de una pesadilla. Seguramente dentro de otra pesadilla. Me encanta. De un estilo de animación, de película de animación tremendo. Hostia, ¿qué es eso? No creo que sea debido a los polígonos o a los efectos gráficos, sino al cuidado que le han puesto al diseño de las animaciones y del escenario. Vale, puedo coger cosas. Puedo lanzar cosas. Llevo un mechero. En el tema de la física hay que reconocer que se nota mucho en la mano de miembros de media molécula. Que son como los que, como os he dicho en la introducción, los que crearon el Little Big Planet. Un juego, en mi opinión, infravalorado. Que tiene uno de los motores más potentes para crear escenario y crear... Vamos a abrir esta escotilla. Vale. Tengo que agacharme para entrar. He visto unos poquitos de vídeo. Este juego tiene ya bastante tiempo. No he visto entero el juego, ni sé que va ni mucho menos. Pero por los vídeos que he visto, toda la sensación de que, pese a que parece un juego infantil, tiene un mensaje muy, muy adulto. Muy adulto y quizá un poco encriptado. Que no va a ser fácil sacar conclusiones de esta historia. No te lo da todo mascado, sino que tienes que... Vaya pedazos de cadenas. Hemos visto las escotillas, estas cadenas, como si estuviéramos en un barco. Sin el mechero no voy a ver absolutamente nada. Una muñequita, una isa, como la que hemos visto en la introducción. Vende aquí conmigo. Pasará algo por haber roto esa muñeca. Me imagino que no. No podemos... No creo que podamos llevarla con nosotros tampoco. Si fuera parte de un puzzle. Tiene el decorado, no una pinta de decrépito o de viejo. Tiene... Tiene... Había algo mirándonos a través de ese ojo de güey. Si no, el escenario tiene la pinta de ser algo enfermizo. Colilla, así un cenicero en un sillón. Como si todo el ambiente que vemos aquí fuera insalubre. No sé cómo definirlo, pero causa un profundo malestar. También me... Vale. Veis las patas de este mueble que son totalmente antinaturales, como si estuviéramos dentro de una pesadilla. Por eso quizá el título del juego. Vale. Aquí está la nota seguramente de este suicida. No. No podemos cogerla. Fijaros cómo se mueve el rollo de papel. Es decir, no es que la cámara se esté bambuleando. Es que todo el escenario está... Estamos en un barco. También resulta perturbador la diferente... El tamaño del objeto y el tamaño de nuestros personajes. No hace sentir pequeños, que nos causa parte o la sensación de mayor indefensión. Hay como petróleo. Ya hay huellas. Alguien ha pasado por aquí. Y de un tamaño parecido al nuestro. Vale. Acaba de salir algo corriendo de esa nevera. Se ha salido corriendo. No creo que sea peligroso. O al menos... No debería ser. ¡Ey, capirote! Se está calentando las manitas. Ay, qué cosa más tierna, Dios mío. Bueno, tenemos nuestro primer fan. ¿Ya vas a venir conmigo? ¿Me vas a ayudar a solucionar algún puzzle? Parece que le ha sentado bien el abrazo. Qué gracioso. Vale, yo creo que aquí no hay nada más que hacer. Creo que cuando encendemos eso... No sé cómo llamarlo. Un mechero, Bunsen o lo que sea. Son puntos de control. Vale, creo que puedo usar estos estantes a modo de escalera. Efectivamente. Lo que pasa es que el bichito ese no va a poder seguirme. Bueno. Seguro que se la apaña bien solo. Vale, hay algo en el techo. ¿Son babosas? No. Son sanguijuelas. La parte está húmeda. La verdad es que la textura es impresionante. Uf. Vamos a correr un poquito. Vale, voy a tirar de esa palanca. Seguramente abra la puerta que tenemos a continuación. Voy a tirar de esa palanca. Perfecto. Voy a tener que tomar carrerilla. Vale. Oh, oh. No, no puedo atrapar. La verdad es que siempre me han gustado mucho estos puzzles de física. Desde que los conocí con Half-Life 2 siempre me han parecido a él. Vale, hay otro bichito por ahí. Vamos a buscarlo. Vale, acabamos de aquí. Uf. Está lleno de sanguijuelas. Cuidado. Vale. Uf. Eso ha estado cerca. Vale, dejamos marcas en el suelo. Habrá algo por aquí. Esto es peligroso. Es muy peligroso. No. Callejón sin salida. Y por el otro lado parece que tampoco va a haber nada. Mejor no. No tiene toda la suerte. Estoy escuchando el viento. Qué susto me ha pegado el duende. Vamos a seguir. No. Cuidado ahora. Perfecto. Vale, imagino que habrá subido. Tiene que ser por aquí. Vale, creo que hay un salto a derecha aunque no lo veo. Pero bueno, va a haber que ir acostumbrándose a no ver nada. Vale. Hay una palanca. Vamos a activar el mecanismo. Se acaba de abrir la puerta que había al fondo de la estancia. Vamos a correr. Vamos a correr. No, no llego. Vamos a tener que buscar otra forma de hacerlo. Va a haber que saltar. Vamos. Me da la sensación de que el juego va a ir... Otra vez el duendecillo. Habrá algo por aquí. Que como tampoco veo demasiado el escenario. No, no tiene pinta de que haya nada. No, no tiene pinta de que haya nada. Hostia. No sé exactamente qué puede ser ese ser. Vamos a subir por esta soga improvisada. Da toda la sensación de que un personaje parecido a nosotros ha avanzado por este mismo escenario. No encontramos huella de pies, de manos. Esa soga. Vamos a ir. Vamos a encender esta tía. Perfecto. Estoy escuchando una... Estoy escuchando una lata. Latita. Bueno, se marcha. Vale, creo que no es buena idea acercarse a esos barrotes. Está electrificado. Vale, el cable va hasta detrás de la puerta. Vamos a ver qué hay. Efectivamente una palanca. Ups. Suficiente. Tío, mucho me equivoco. Vale, no se han abierto las orejas, pero sí podemos... Vale, hay unas manitas aquí. Pero no puedo abrir el cajón. Vale, se ha vuelto a encender la luz. Ahora sí, me deja abrirlo. Vale. Vale, yo creo que esto lleva a la misma habitación donde estábamos. No voy a cruzar de momento. No le veo el motivo. Esto es un balancín. Vale, parece un cuarto de niños. Un cuarto de juguetes. Me encanta la animación. Vale, ya lo entiendo. Esta puerta también está electrificada. Vamos a tener que volver hacia la habitación anterior. Volver a desconectar la corriente y correr como alma que lleva el diablo. Vamos a quitar todos los objetos que podamos que estorben. No sé si hará tiempo. Está muy lejos, ¿no? Bueno, lo averiguaremos. Vaya salto. Vale. Vamos. Pues justo, justo a tiempo. Yo creo que esta puerta está encerrada. Esta tía está a mirilla encerrada. ¿Serán celdas? ¿Es porque se abren desde fuera? Vale. Hay una especie de cámara con un foco. Vale. Perfecto. Estos graciosos muñecos ahí. Como si hubieran pillado un fragante. Creo que estoy viendo un muñequito de estos con el capirote ahí. Yo que no sé cómo llegar a dónde está. ¿Yo podría trepar por aquí? Vale. Son como una especie de escalera. Si se puede. Vamos a rescatar a ese monigote antes de seguir avanzando. No vamos a dejarlo aquí. Ha escapado. Venga. Está viendo un cuadro de mamá capirote y papá capirote. Ay. Ven aquí y anda. Eh, eh, ya está. Ya se ha hecho nuestro amigo. Ya es inseparable. Bueno. Creo que... Que no hay mucho más que ver aquí. No. No trepa hasta aquí. Bueno. Bueno. Buarato que es subir hacia... Vamos a ver lo que hay en la... A la izquierda. Yo creo que pueden ser celdas. Al tener el vestido en la izquierda. Me da esa sensación. Sí. Esta habitación es como las demás por la puerta. Mirad las manitas en la pareja. Ya hay dibujos de un ojo y de... Pues de ojos. El ojo que miraba al que dormía en esta cama. Y debajo. Que sea la porquería esa negra. También hay como una especie de pijama de niños. Yo creo que esto hay que reventarlo. Yo tengo la sensación de que sí. Vale. Pues yo creo que eso era un secreto que acabamos de encontrar. Casi me caigo al precipicio. Creo que lo voy a subir un poquito a claridad para que vosotros lo veáis un poquito mejor. Hostia. Mierda. Yo creo que no me ha visto. ¿Qué brazos son esos, Donkey Kong? Lleva también un sombrero. Este es el bicho que hemos visto antes. ¿Estaremos seguros? ¿Esto es un bebé durmiendo que tengo encima de la cabeza? Es un bebé durmiendo. Pero no me deja hacer a Hakuna y llevármelo. No hay uno. Ahí está lleno de bebés. No hay manera de rescatar a estos niños, aunque sea de uno en uno. ¿Por qué están todos estos niños aquí? ¿Por qué está nuestra protagonista aquí? Varias manitas dibujadas. Vamos a subir por aquí. Además sonaba en la habitación y sigue sonando como si fuera una especie de enana. Algo lúgubre. Vale, me imagino que esto muchos sabéis, pero hay gente que no lo va a saber. Estos conductos es lo que usa el juego para cargar el siguiente escenario. Esto lo hacía el Little Big Planet también y lo hacen multitud de juegos. En vez de poner toda pantalla de carga, puedo usar estas pequeñas secciones. Ratita, ratita. Tiene hambre. Tiene hambre. Acabamos de broma rata. Ojo, ese espero que corra más que yo, porque si no... Vale, es un comedor lo que tenemos al lado. Hay un niño en el comedor. ¿Nos ha visto? Qué fuerte. Gracias, muchacho. Nos ha dado un poquito de su pan. Ya estoy un poquito mejor. ¿Quién se le da a este niño? Será uno de esos bebés que crece y el comedor es inmenso. Esto tiene que estar plagado. Fijaros cómo se sienta. ¿Qué es signo de resignación? No creo que esté aquí por propia voluntad tampoco. Una horca. Vale, esto son unas duchas. No, no parece el sitio más higiénico, de nuevo. En estas pequeñas jaulas sí que habría un personaje como nosotros. No ha sonado. Vale, creo que va a ser mejor que no nos caigamos. Puerta electrificada. Me imagino que habrá que buscar otra palanca como la de antes. Vale. Vale, perfecto. La verdad es que un poco Assassin's Creed, ¿eh? Con la capucha, con... Se mueve, se mueve. Vale, otro punto de control alcanzado. Vale, hay que hacerlo rápido. Uf. Con los pelos. Y esto, ¿para dónde lleva? Para arriba. Vale. Vale, ya estoy viendo a la palanca. No, tengo que saltar antes. Vale. Ok. Esa escalera no lleva a ninguna parte. Hay que trepar por esta rejilla. No, no se mueve ni a izquierda ni a derecha. Vamos a probar con la otra palanca. ¿Y ahora? No. Que venga para acá. Vale. ¿Y si...? ¿Tengo que hacerlo rápido? Se ha matado palco. Se ha matado palco. Vale. Vamos a probar de nuevo. Vale. Vale. Tengo que volver a preparar el lag. Y ahora mucho cuidadito. Perfecto. La verdad es que el juego tiene un nivel de dificultad que en momentos no es excesivo. Pero acabamos de empezar y se han tomado un poquito de trabajo. Vale. Lo capto. Este sí. No. Tenemos que usar los archivadores como si fuera una especie de escalera. Me he pasado. Vale. Podemos saltar de este al otro dos. Así. Están todo lleno de ceniceros. La lia o parda. Pero ya podemos entrar por aquí. He escuchado un bichito de eso. Ah, vale. Aquí hay uno cautivo. Estas jaulas son para ello. Míralo como correr como un galgo. ¿Qué se habrá metido? ¿Y si bajo? Vale. Me encanta. Vale. Recuerdo. Que al otro lado Había otra puerta con electricidad Mierda, se ha llenado No Joder Vale, todo esto sigue a oscura Por lo tanto se ha guardado el progreso Vale, vamos a ver que Cuando no hay luz Salen las sanguijuelas Vale, hay que correr Esta puerta era Podré trepar por ahí No, no tiene pinta Uff Voy a tener que desplazarme A la misma velocidad del calor y toda limpieza Yo creo que es más fácil No De pie mejor Vale, perfecto Uff Vale, pero quiero ver si hay algo por aquí No tiene pinta Vale Vale Bueno Yo creo que este es un buen momento Para guardar Para salir Y para vernos en el próximo episodio De Light and Nightmares Y ver lo que hay al otro lado De esa puerta Y ver lo que hay al otro lado 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 Y ver lo que hay al otro lado